Seguimos en Café y Té y hoy nos acompaña como cada dos o tres semanitas nuestra amiga Rebeca Parra, ella en Relaciones Públicas pero también siempre nos cuenta noticias de actualidad o nos lleva a algún país casi siempre relacionado con la zona de Asia. Está con nosotros ya en el plató, muy buenas tardes Rebeca, bienvenida. Y hablamos hoy de una guerra pero de una guerra en la que no hay armas de fuego sino hay armas tecnológicas, es la guerra fría de las tecnologías entre Norteamérica y China. Cuéntame un poquito porque el sábado entró en funcionamiento el 5G o al menos en algunos países, ¿no es así? Sí, el sábado en varios países ya lo llevan implantando hace ya un poquito más de tiempo pero el sábado entró aquí en España en 15 ciudades, una de ellas es Málaga, de la mano de una compañía telefónica y queríamos hablar de esto, queríamos explicar un poquito qué significa esto del 5G y por qué hay este conflicto tan grande por ver quién lo controla entre Norteamérica y China. Vamos a empezar hablando del 5G, ¿qué supone que tengamos en nuestros teléfonos móviles el 5G? Que hasta ahora era el 4G, porque el 4G ¿hasta dónde podíamos llegar? Vale, mira, el 5G primero vamos a explicar lo que significa 5G, ¿vale? El 5G sería lo que representa la quinta generación en cuanto a aparatos de comunicación, por ejemplo, sobre los 80 o así empezaron con los primeros móviles que teníamos, tenemos estos mamotretos así que parecía un ladrillo, luego una segunda generación empezaron ya pues con mensajes, pudimos mandar mensajes de SMS, una tercera generación entró ya internet en los móviles, luego la cuarta generación que es en la que estamos ahora, en la que ya pues hay más servicios, ¿no? Pues como por ejemplo la transmisión de datos, en plan descargarnos películas y cosas de estas. Y entrar a redes sociales e interactuar mucho más. Sí, bueno, sí, eso ya estaba también con la 3G, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué nos trae esta tecnología nueva de la 5G? Sobre todo la diferencia fundamental es en cuanto a la rapidez, es casi a tiempo real, las diferencias son milésimas de segundo de lo que tarda de transmitirse de un punto a otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? No es solamente para las comunicaciones, no es solamente para el usuario, en plan, ah, pues me descargo más rápido una película porque ahora puedo descargarme una serie entera en cuestión de 3 segundos. O puedo mandar un montón de e-mails que llegan al momento que le estoy dando al botón, es todo. Claro, no solamente es eso, eso es casi lo anecdótico, lo menos importante, porque realmente esta tecnología se aplicaría, pues, por ejemplo, operaciones a distancia, puedes estar aquí en España y te está operando un cirujano en tiempo real, porque es que no hay prácticamente retardo, un cirujano de Nueva York. O, por ejemplo, se aplicaría a los coches, de manera que podría haber coches que podrían ir solos, aviones que podrían ir solos. Automáticos. Vamos, sí, automáticos. Automáticos. Claro, que ya hay ahora mismo... Automatas, sí. Que ahora mismo ya hay coches que se conducen solos o robots que son autónomas, sí, pero no a esa velocidad tan grande de respuesta. Ni con la seguridad, claro, porque si no tenemos esa velocidad de respuesta, no es tan seguro que un coche vaya solo. Ahora con el 5G sí, porque si la orden es inmediata, la frenada será al momento que, bueno, que tenga que frenar el coche ante un vehículo o ante un percance, ¿no? Claro, efectivamente. Es la seguridad que aporta. Todo, todo. O sea, es un avance. Esa rapidez, es lo que te digo, no es tan importante para nosotros comunicarnos, sino para todo lo que implica de manejo de aparatos de cualquier tipo, ¿no? O de comunicaciones a distancia, pues lo que te decía, de un médico operando en otro país. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se desata esta guerra? Y sobre todo hay una marca de móviles metida en todo este berenjenal, como es Huawei. Sí, Huawei, sí. Huawei. A ver, ahora mismo, los que más están compitiendo por esta tecnología, o sea, los que más posibilidades tienen ahora mismo son Estados Unidos y China. Y China. Y realmente, por lo que se ve y lo que yo he estado leyendo en todas las noticias, China está bastante avanzado. Yo he leído noticias, bueno, pues como que llevan uno o dos años, supuestamente, como de ventaja, de avance, ¿no? En comparación con la, bueno, con el avance que está haciendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Quien termine dominando esto de manera mejor, quien consigue implantarlo en más número de países, evidentemente va a terminar siendo casi la primera potencia, porque es que ya no es solamente el beneficio económico tan grande que va a aportar al país que consiga aplicar esa tecnología, sino que es el beneficio de poder, ¿no? Porque realmente, mira, para tecnología militar, para todo, a la hora de las guerras ahora, son guerras de internet, a modo de hackeos, ¿sabes? Entonces, controlar esa red, por mucho que luego pueda haber, pues como comentábamos antes, ¿no? Control por parte de cada gobierno, de cómo se implanta en su país o lo que sea. Da igual, la red pertenece a un país en concreto. Claro, la red pertenece a un país en concreto, por lo tanto, yo le debo, entre comillas, pleitesía a ese país, porque es el que me está dando permiso para que mi red esté en mi país. Se firma un acuerdo, pero igual que se firma, se puede romper, y ellos son los que controlarían internet en cada uno de los países del mundo. No es que lo fueran a controlar, porque realmente, es lo que hablábamos, ¿no? Pues evidentemente tiene que haber unos acuerdos y todo, de manera que podamos sentir, o sentir, mejor dicho, sí, sentir una seguridad o una falsa seguridad, pero ellos tienen, o sea, la base la han puesto ellos. La sartén por el banco. Ya está, o sea, lo podemos mirar como queramos. Quien consiga controlar y poner su red en más países va a tener un poder muy importante, y es por eso que ahora mismo es la principal guerra. Antes, lo que movía las guerras era el petróleo, el control del petróleo, y era una cosa meramente económica, porque el petróleo no es información, es una guerra solamente económica. Bueno, pues se calcula que, económicamente, los beneficios que va a aportar el 5G, bueno, va a superar con creces lo que supone ahora mismo los beneficios del petróleo. Eso por un lado, pero es que además hay que añadirle que es que el control de información, porque nosotros somos información todo el tiempo, estamos dando me gusta, no me gusta, lo que navego por esta página, me gusta este tipo de ropa, o sea, todo eso, si lo estamos utilizando con una vía en concreto, pues, quiero decir, quien esté controlando esa vía, tiene un poder, de mayor o menor medida, pero esa es la lucha, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado también con alguien que trabajaba para la firma de móviles de la que hemos hablado? Sí, a ver, lo que pasa es que, bueno, esto, por ejemplo, detuvieron en Estados Unidos, bueno, detuvieron en Canadá por orden de Estados Unidos, a la directora financiera de Huawei, bueno, la acusaron de determinadas cosas, pero claro, esos son golpes estratégicos que da Estados Unidos, no es casual que precisamente sea la directora financiera de Huawei a la que se está deteniendo. ¿Pero por qué esa guerra a Huawei? Mira, la guerra Huawei es quien tiene la tecnología 5G más avanzada, es la empresa que tiene la tecnología 5G más avanzada, entonces, en Estados Unidos los han acusado como de espionaje, han hecho una acusación a Huawei y a otra compañía china de espionaje, entonces, ellos están viendo si, bueno, están en acuerdos y en negociaciones, pero Trump lo que propuso fue que aplicaciones como Facebook y Google no se pudieran utilizar en terminales de Huawei. Porque, claro, Facebook y Google pertenecen a Estados Unidos. Son de Estados Unidos, sí, pero esto tampoco es de extrañar, porque, por ejemplo, tú cuando estás en China no puedes navegar por Facebook ni puedes navegar con Google, ellos tienen su propio navegador que es Baidu y ellos no utilizan Google, entonces China está haciendo un veto a Facebook y a Google en su país. En su país, y ahora, claro, pues Estados Unidos... Y Facebook y Google dicen, escúchame, que los chinos no nos están dando ningún beneficio porque en su país nos tienen vetados, tú puedes solamente acceder a Facebook y a Google allí utilizando una cosa que se llama VPN, que es como para saltarte ese veto, ¿no? Pero realmente estás haciendo algo ilegal, porque allí está prohibido utilizar estas redes. Entonces, claro, es normal que también Facebook y Google digan, a ver, ¿de qué? ¿Y qué puede pasar, Rebeca, si de repente eso se lleva a cabo? Esa amenaza de Trump se lleva a cabo y con los terminales de esa firma, de esa marca, no podemos, los que tengamos Huawei, que son muchos, no podamos entrar a las redes sociales como Facebook y Google, ¿no? A ver, lo que puede pasar... Estados Unidos lo que está intentando es frenar de alguna manera, si no es haciendo daño económico, haciendo daño de marca, lo que sea, frenar de alguna manera todo el avance que pueda hacer China. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que si yo sé que voy a comprarme un móvil, que no voy a poder usar Facebook y Google con ese móvil, pues depende de lo importante que sea para mí utilizar Facebook. Quiero hundir la compañía. Claro, ellos quieren que no se compren esos móviles, esa es la jugada de ellos. Que probablemente lleguen a algún acuerdo, probablemente, pero que las noticias que estamos oyendo en la tele van por ese camino y el motivo es este, ¿entiendes? No es casual que sea precisamente Huawei a quien quieren ponerle el veto, porque hay más compañías telefónicas. Esta, precisamente, es la que más adelantada lleva la tecnología 5G. Efectivamente. De hecho, cuando se ha instalado en nuestro país, ya el 5G es a través de qué compañía? De Huawei. Ellos son los que ponen la tecnología. Ahora, por ejemplo, la compañía española que lo está implantando, desde el sábado, solamente lo dan con tres móviles y ninguno de ellos es Huawei. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque todavía, como no está claro qué va a pasar con este veto de Estados Unidos, pues, de momento, con esa terminal no lo dan. Es decir, que si yo no tengo uno de esos tres móviles concretos que hay en el mercado, yo no puedo tener 5G. No, y fíjate, y los tres móviles que hay en el mercado, ahora mismo, con tecnología 5G, tampoco ninguno es de Estados Unidos. Eso tiene que ver, seguro, con algún tipo de imposición que haya hecho la marca Huawei a ellos, porque solamente hay dos móviles coreanos y uno chino. ¿Cuáles son, vamos a decirlo? Un Samsung, un LG y Xiaomi. Y bueno, y si somos de la compañía en concreto, una compañía en concreto de móviles. Sí, 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 una compañía. ¿No son todas las compañías? No, no, de momento lo tiene puesto una, pero bueno, que están las otras ahí detrás. Bueno, ¿cuál es la que está? Vodafone fue la que lo hizo él. Podemos decirlo. Sí. Ahora mismo es Vodafone y con esos tres modelos. Y solamente con tres termina, un modelo en concreto de Samsung, un modelo en concreto de LG y un modelo en concreto de Xiaomi, solamente esos tres. Bueno, también. Pero, por ejemplo, ni Apple lo tiene, ni Huawei lo tiene. Claro, ¿y a Xiaomi no le han hecho la guerra fría también o están en ello? No, porque Xiaomi realmente, la tecnología viene de mano de Huawei. Ah, es como si fuese prima hermana, ¿no? Sí, eso es más, no está tan avanzada Xiaomi en cuanto a tecnología como lo está Huawei. Por eso la guerra va directamente contra ellos. Luego hay otra controversia que no está claro y que también se suscitó cuando empezaron los móviles en España y las antenas móviles, que era el tema de afecta a la salud, no va a afectar a la salud, el 5G al ser más potente y llevar unas ondas más potentes puede afectar más a la salud. ¿Se ha demostrado que sí, que no, o no es que no ha dado tiempo? Mira, yo de todas las noticias que he leído, porque claro, también ves cosas muy alarmantes, ¿no? Pero yo de noticias que he leído de casos que ya están sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, he leído que lo han implantado en una estación de bomberos y que, vamos, prácticamente la totalidad de los bomberos tuvieron problemas de salud, de náuseas, de mareos, de tal. En cuanto los recolocaron en otras, ¿cómo se llaman las casas de bomberos? Bueno, en otros edificios de bomberos que no eran ese, que tenía la tecnología 5G, los síntomas volvieron a la normalidad. ¿No crees que también pueden ser alarmas que se suscitan en torno a esto para sacar partido? No sé si son alarmas. Yo sé que, bueno, lo que explicábamos antes, las ondas por las que se transmite esta tecnología son las mismas ondas por las que se transmiten. Es una especie de arma que utiliza la policía para disolver manifestaciones, ¿vale? Entonces hace que el humano no se sienta bien, porque le dan una frecuencia X elevada y hace que el humano no se sienta bien. ¿Que es cierto que esta tecnología 5G se transmite en frecuencias mucho más bajas? Sí, es cierto, se transmite en frecuencias mucho más bajas, pero se utiliza, pues utilizando una herramienta que, utilizándola en frecuencias más elevadas, se utiliza como arma ahora mismo. Entonces, ¿hasta qué punto eso es seguro? Pues yo no lo sé, ¿entiendes? Yo sé lo que he leído, nada más. Bueno, también Rebeca, te puedo decir que si utilizar móviles fuese tan perjudicial para la salud, todo el mundo tendría problemas de salud hoy en día. Lo que pasa que, claro, no se han hecho estudios tan profundos. Igual alguien que tiene jaqueca es porque utiliza el móvil muy a menudo. Efectivamente, es que tampoco lo sabemos, ¿entiendes? Porque yo creo, no lo sé, yo hablo por mí, yo igual uso demasiado el móvil. Yo también. Yo estoy todo el día con él pegada, teléfono, no sé qué, y yo qué sé, a mí me da un montón la cabeza, no sé si es por el móvil o por el estrés, ¿entiendes? Entonces, quiero decirte, yo qué sé, eso, pero hay estudios para todo. No te preocupes, cada marca va a tener su estudio. Los que estén en posesión de los móviles y les interese decir que esta tecnología no causa ningún daño, pues dirán eso. Los que estén en posesión de la cura para esos dolores de cabeza, dirán lo otro. Que viene de los móviles. Aquí cada uno, claro, barre para casa. Sí, efectivamente. Bueno, es una guerra fría que de momento está todo ahí en conversaciones, todavía no está la última palabra. Por lo tanto, que los que tengamos esos móviles todavía no estemos con el miedo a que, ay, tengo que cambiar de terminal porque ya esta marca no me sirve, no voy a poder, todavía no. No, de momento. Si se implanta sería dentro de un año. No sé cuándo sería el periodo. En el 2020, tengo yo entendido. Exactamente no lo sé, todavía están en conversaciones, pero realmente esto no es más que, ¿cómo te diría yo?, como la punta del iceberg, yo creo. Porque esta tecnología es algo muy importante, no es una cosa de que nos vaya mejor el móvil o más rápido o no. Entonces, si esto no va para adelante, habrá otra cosa, porque la guerra fría va a estar ahí. Sí, hemos pasado de la guerra de armas, la guerra armada, la guerra fría tecnológica, que no sabemos que es peor, ¿eh? Ya, bueno. Bueno, no, sí, sí, yo prefiero esta. Yo creo que es mejor esta. Prefiero esta, por lo menos a una mala me voy a un retiro y me quedo sin móviles y sin tecnología, ¿no? Bueno, no sé si es tan fácil decir eso. Rebeca, gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Nos vemos ya después del verano, que termina la temporada la semana que viene. Ah, no me digas. De café y té, ya pasamos a cóctel y mojito, ¿qué te parece? Bueno, nada, estupendo, estupendo. ¿Ya te vienes a por un mojito? Bueno, si es light, sí, 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 sí. Sí, entonces un cóctel sin alcohol. Venga, sí, sí. Nos vemos, gracias por acompañarnos durante toda la temporada y ya sabes, en verano también te voy a mandar deberes a trabajar, ¿eh? Ah, venga, estupendo. A buscarte más. Yo encantada. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!